La bandera verde que está flameando en el fondo del pelotón, está quedando todo listo, todo dispuesto, se va a poner en marcha, el semáforo que de rojo pasa a verde, se lanzó la carrera González, González, el de Santa Fe, Bergalo se pegó, Kuki Garviglia, viene tercero, allí se abre, intenta por afuera sobre Bergalo, Garviglia iba a buscar una ubicación, pero por afuera, si lo aguanta, claro, después quedará la cuerda para él, allí van el resto de las máquinas, lo veíamos, como también al Rodi Corredera que hubo aprendido entre los, ese pelotón de intermedia, no, no le alcanzó a Bergalo para ir a buscar la ubicación del Kuki Garviglia, digo, se mantiene en la tercera ubicación, allí se van acomodando las máquinas para ir a buscar los primeros metros de esta carrera, 10 vueltas deberán ir a transitar, negociar, atención, González por adentro, Garviglia por afuera, no le alcanza el Kuki, González, tal vez con un auto un poco más liviano, acelera y rápido mantiene la punta, sin kilos de lastre, gracias, se mantiene en la punta de la carrera, Garviglia que va por afuera, Bergalo por adentro, leche, por afuera, leche venía también por adentro, cuando Martín Ferrero se complica, va por la zona roja, y otra máquina que fue a parar al pasto, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, Garviglia que intenta, Garviglia que intenta, le va a quedar la cuerda, ahora allí en la curva del cajón, por abajo va a ir, le queda la cuerda, Garviglia va a saltar a la segunda ubicación sobre Bergalo, allí están, viene de monte, viene otra máquina peleando ahí, en ese, Bornino, ese Bornino, Alexis Zangoy, cuando queda Zangoy fuera de carrera, lamentablemente, aquí en este toque Gustavo, Sí señor, con Martín Ferrero, el de Brickman, y el de Colonia Carolla, se aplaudieron, lamentablemente, para Alexis Zangoy, y final de carrera, y allá otra máquina que sale, despedida, una máquina del equipo de Miguel Ciaurro, Cristian Náncer, es el que estaba complicado en aquel sector. Viene para cerrar el primer giro, han completado los primeros 4.804, que tiene la cuerda del trazado internacional de Terma de Río Hondo, y así viene, manda Sebastián González, segundo Garviglia, tercero Bergalo, cuarto de monte, quinto Bornino, sexto Lex, séptimo el Nico González, octavo Orcola, noveno máximo gauchat, décimo Reinero, fueron los 10 primeros del clasificador, en esta carrera final número 9 de la temporada, para el Car Show Santafecino. Garviglia quiere más, Cristian Garviglia quiere más, intenta ir a buscar la punta de la carrera, se defiende González, la imagen nos muestra cuando esa máquina partida. Cristian Náncer. Martín Ferrero, cubierta delantera derecha, totalmente rota, trabaja en el sector de boxe. Bien, allí están entonces, para ir a buscar una nueva vuelta de carrera. Habrá que ver qué pasa con el transcurrir de las vueltas, respecto de González, que no tiene kilos, digo, con respecto al Kuki Garviglia, y a Bergalo, que sí, vienen con los autos en el tope del peso por hándicap. Bien, buen trabajo, ahí se tocó el Roddy Corredera con alguien, con el Nico Valentini, el Nico Valdiá, ahí se chocaron los dos Rafaelinos. Con el chico de André, ¿no? Sí, señor, el Nico Valentini, ese es Lautaro Meyer, el 128. Que también quedó complicado en ese sector, se va a venir el auto de seguridad. Seguramente, el Nico Valentini. Te lo confirmo, Gustavo, auto de seguridad se vendrá a pista. Gracias. Bueno, ya lo veremos seguramente en repetición, como primero se aplaudieron con Rodolfo Corredera, la máquina del Nico Valentini desacomodada, le pega a Maximiliano Andréis, y bueno, quedaba también involucrada la máquina del Lautaro Meyer en ese sector. Yo te estaba por decir, buen trabajo de Juan Pablo de Monte, venía por allí luchando entre los dos hombres del campeonato. Ahí está, el 80 de Lautaro Meyer, el joven piloto de Humboldt en la provincia de Santa Fe. El Nico Valentini es el Fiat 1. Acá lo vemos nuevamente, ¿eh? Ahí viene la primera aplaudida con el Rodi Corredera. Se desacomoda la máquina de Valentini, entra en un semi-trompo y lo va a embestir a su amigo y vecino, Maximiliano Andréis y después Lautaro Meyer hace lo propio con Valentini. Y el Gabi Kovacevic con el 1 azul número 50 esquiva a todos muy bien y la carrera está neutralizada. Walter Guillermo. Gracias, Oso. Mientras te comento que aprovechó Martín Ferrero la entrada del auto de seguridad para cambiar la rueda mencionada antes, ya está nuevamente en pista. Ahora charlamos con Damián Kirsten, protagonista del TS 1800. Damián, ganaste la carrera de San Jorge de la categoría y por eso te hacemos entrega del dibujo de Daniel Spilotti, el Premium Car Show, para el populoso Monchi, ¿no? En este caso, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle una vez más a Spilotti, muy bueno su dibujo. Bueno, a ustedes, la verdad que Acelerando siempre está con nosotros y a todo el equipo de Bravo y de Pau, ¿no? Que me entregaron un auto espectacular para poder ganar en San Jorge como se vio la carrera, ¿no? Desde lo anímico hacía falta porque venías de una bronca grande, carreras anteriores y, bueno, se dio. Habíamos cambiado de equipo y, bueno, creo que fue para mejor y sí, es bueno cuando uno acierta los cambios, así que estamos muy contentos y, bueno, déjame agradecerle al gobernador del Chaco, a mi viejo y a la lotería chaqueña que me apoyan, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Saludos. Ahí estaba el Monchi Quirta, en ganador del TS 1800. Bueno, muy bien, gracias, Walter. Se está ya limpiando la pista, va quedando todo ok, sin ningún tipo de inconveniente. De todas maneras, así viene la autoseguridad como para ir a dar una nueva vuelta. Y en esta nos referimos a la máquina que tiene que ver con RPM, el concesionario oficial Chevrolet de la ciudad de Rafaela. Sebastián González, el que manda, Garbiglia, segundo, Vergalo, tercero, cuarto, Bornino, quinto, de Monte, sexto, el Nico González, séptimo, Lexi, octavo, Orcola, noveno, máximo, Gauchat, décimo, Luigi, Meli, once, Robledo, doce, Reinero, trece, Ahoraín, catorce, Anzacotti, quince, Fenoglio. Cuando vemos una imagen espectacular del dron. Así es, una imagen panorámica que nos muestra el sector donde está enclavado el Autódromo de Termas de Río Hondo, muy pegadito al lago del dique. En realidad un sector muy turístico, un lugar muy bello. Para visitar, de hecho, nosotros que estuvimos desde el día viernes, jueves, viernes, ya aquí en el Autódromo de Termas de Río Hondo, se ve mucha gente, muchos contingentes turísticos que vienen a visitar el trazado, el museo del automovilismo, que en verdad es realmente muy bueno. Y allí estamos viendo, tenemos la oportunidad de ver, bueno, el Autódromo, el lago, la avenida Costanera, realmente un lugar excepcional para venir a pasar unos días de descanso, de relax, con aguas termales. Sí, señor. O sea, Cusi, casino, etcétera, etcétera. Bien, ahí vemos la repetición del toque del Nico Valentini con corredera, se cruza el Nico Valentini y va a chocar a su amigo, pero mirá que tiene que tener mala suerte, ¿eh? Que es Maximiliano Andrés y Lautaro Meyer, que los choca a ambos. Ahí está Maxi Andrés desconsolado, no puede continuar en la carrera. Tengo que mandarle un saludo especial a Gabriel Wilgen, que desde Santa Fe Capital nos está viendo. Gabriel, que tiene en venta sus autos. Así que si alguno está interesado en correr en esta categoría, puede contactarse con Gabriel Wilgen, puede ver a través del impreso, el teléfono de Gabriel Ale. Se vendrá la bandera verde cuando pisen el ingreso a la recta principal. Bien, muy bien, gracias. Así entonces se vienen acomodando las máquinas. Así está con González, en... Seba González. Seba González, en este caso en la punta de la carrera. Así está, bandera verde agitada, la vemos de arriba, panorámica excepcional. Allí están entonces, recta principal, una nueva vuelta. Están cumpliendo, cerraron la vuelta tres. Allí están tres de diez entonces. Allí lo veíamos a Urcola, Juan, a Marcillo Lezzi. Un poquito más atrás viene el piloto de Rafaela. Allí vienen a rueda el Kuki Garviglia y Tomás Bergalo, los dos, que están peleando por el campeonato. Bergalo que va a intentar por adentro el Kuki que va por afuera. González en la punta le queda la cuerda al Kuki Garviglia, le pega al piano. Bergalo va por afuera, pisa un poquito la tierra en ese sector. Van a ingresar a la larga, recta, van a apretaditos contra la cuerda. Nadie regala nada, se viene para adelante también la máquina de Juano, Marcelo, Lezzi. La imagen nos muestra, vienen a la chapa, se vienen aplaudiendo los muchachos en ese sector, frenan, se mueven los autos. González que viene en la punta. ¿Segundo Lezzi? Bornino. Segundo Bornino. Buen trabajo para Germán Bornino, que viene en la segunda ubicación. Allí están entonces para ir a buscar una nueva vuelta. Vendrán a cerrar el giro número 4, Bornino. Segundo de Monte viene, tercero. Atención con el Nico González, que viene por afuera, por adentro. Viene la máquina de Tomás Bergalo. Se prendió el pibe Orcola. Se retrasó el Kuki Garviglia. Se retrasó Juan Marcelo Lezzi también. Un poquito más atrás también viene la máquina que conduce Santiago Robledo. Se vienen mezclando, vienen apretados los muchachos. Una carrera excepcional del turismo Fiat Santa Fecino. Así está la lucha con Germán Bornino, que ahora está segundo en la carrera con el Chico Orcola, que viene a buscar la posición del Kuki Garviglia. El de Resistencia en la provincia del Chaco. Allí vienen, cerrarán una nueva vuelta de carrera todavía. No cumplimos la mitad de la misma. Van a pisar la recta principal. Pasarán a frente y al control. Allí están precisamente, lo están haciendo ahora. Repasamos la clasifica Gustavo. Cuando sigue mandando González, está segundo. La máquina que conduce el de Rafael a Germán Bornino. González manda Sebastián, segundo Bornino, tercero de Monte, cuarto el Nico González, quinto Bergalo, sexto Orcola, séptimo Lexi, octavo Garviglia, noveno Luigi Melli, diez Robledo, once máximo Gauchat, doce Anzancot, trece Reineros, catorce. Uy, disculpame Gustavo, mirá Bornino, se fue afuera, disculpame, se fue afuera, Bornino le pegó duro al contención, a la contención de neumáticos, queda fuera de carrera el de Rafaela. Un golpe de escena para Germán Bornino que venía nuevamente midiéndose con la punta. Ahí está el auto del equipo de Ricardo Zaraco, como que se pasa de largo. Solo, ¿no? Sí, daría la impresión. Solito y solo, esa es la impresión que da, ¿no? En un sector, bueno, se fue afuera allí, le pegó duro a la contención de neumáticos, ha quedado afuera el piloto de Rafaela con el auto de la familia Zaraco. Sí, señor, te decía, catorce Aroaín, quince Galo, dieciséis Fenoglio, diecisiete Yusteti, dieciocho Sergio Martínez, diecinueve Sánchez, veinte Funk, veintiuno Gubaira, los veintiuno primeros del clasificador, obviamente, ahora todos haciendo en un puesto porque Bornino se quedó y el Nico González se va. El Nico González ahora está segundo González en la punta. González y González. González y González. Sí, señor. Bueno, primero y segundo en esta carrera, no tienen nada que ver. No, no, creo que no. Son parientes, creo que no, por lo menos. Bueno, allí va la lucha con Robledo por afuera, con Juan Marcelo Leche por adentro, allí vienen precisamente Garbilia que intenta, allí están, vienen de a tres en ese sector, por afuera, por afuera el Kuki, Garbilia, Juan Marcelo Leche, el flaco, Robledo, el de Marcos Juárez, allí están pasando por la recta principal, viene Bergalo, primer plano para el 128 de color azul, se abre de monte, se abre Orcola, allí viene Garbilia, el resto de los autos que vienen para ir a cerrar una nueva vuelta de carrera, lo veíamos a Sancot que viene también en ese sector, allí están todas las máquinas para ir a buscar una nueva vuelta de carrera. No nos da respiro la clasificación del 1.400 aquí en el autódromo de Termas de Río Hondo, cuando me parece que venía en tanto humo la máquina de Sánchez. Abel Sánchez. Un tanto complicado, o para lo menos es lo que parecía, vamos a ver si puede continuar en carrera. Aquí está, esta es la punta de la competencia, viene Sebastián González manejando la carrera, el de Santa Fe Capital, el de la Cordial, el de Rafaela, el de la Perla del Oeste Santa Fecino. Nicolás González, el piloto del Teixe Pista, viene segundo con un 128, tercero, con una máquina similar que prepara y alista en Chovet, Tatu Simonis. Es Tomás Bergalo, poquito más atrás viene Bochila de Monte, allí están una a una las máquinas para ir a buscar una nueva vuelta de carrera. El Azancot se complicaba por ahí, se aplaudía el Tucumano y estaba algo complicado, aunque puede continuar en carrera. Allí están entonces para ir a buscar una nueva vuelta, ahí lucha en todos los sectores, ahí lucha en todos los pelotones de esta carrera. Allí están precisamente cuando la imagen nos muestra la maniobra complicada, se le espantaba la cola al auto de Azancot. Lo pudo mantener, lo pudo sacar, la carrera continúa para él. Sí señor, las luchas de los dos González, ahí está Sebastián González, seguido por Nicolás. Tercero Bergalo, cuarto de Monte, quinto Orcola, sexto Garbiglia, séptimo Robledo, octavo Lexe, noveno Meli, décimo Gauchat, once Aoraín, doce Reinero, trece Zancot, catorce Galo, quince Yusteti, dieciséis Fenocchio, diecisiete Martínez, dieciocho Fun. Y me parece que el Nico González lo empieza a buscar a Sebastián, el Nico con el auto atendido por su equipo en Rafaela, con la motorización de Marcelo Juárez para esta carrera, viene segundo, mientras que el auto de Sebastián González, con la atención de Joaquín Telo, con motor de Roberto Pechuga, Lurachi, viene marcando el camino. Y Bergalo dice, muchacho, necesito los puntos para el campeonato, es el tercero en disputa. Ale, me decías que viene sin kilos Sebastián González, ¿tenés el dato del Nico? Está sin kilos también Nicolás González, así que están los dos con buenas posibilidades de estar peleando adelante con un auto que no sufra tanto el peso. Bueno, muy bien, sí, Walter. Sergio Chairano volviendo al TC 4000 Santa Fecino y con una gran novedad en tu Torino, vas a ser en la estadística el primer piloto en utilizar el motor de otra marca dentro del chasis Torino. Sí, qué tal, buen día. Sí, en realidad estamos haciendo un desafío nuevo con un grupo de chicos del equipo y con el Coqui Méndez y el Claudio, en realidad fue algo que lo decimos muy rápido. Y bueno, en vez de ir a probar, decidimos venir a probarlo acá. Y bueno, tenemos que hacer unas cuantas reformas porque nos está complicando la carburación. Y en realidad no va como tiene que irse, el motor está complicado porque nos quedó con mucha temperatura la parte de combustión y bueno, eso es todo lo que nos está complicando que vamos a tratar de acomodarlo. Obviamente estamos hablando al ser Méndez el preparador de un motor Ford y aclarar entonces, a ver si vas a ir a la última Rafaela. Sí, está previsto, nomás que tenemos que trabajar mucho para lograr eso. Tenemos previsto ir y bueno, tratar de hacer ahora en este corto plazo para poderlo hacer. Gracias. Gracias, un saludo para vos y para toda tu audiencia. El de Grutli, Sergio Chayrano. Bien, Walter, gracias, muy amable. Aquí está a partir de la apertura que ha tenido a partir de este año respecto del reglamento. Cuando cambia la punta de la carrera, cambia la punta de la carrera, va de Monte, va el Nico, lo atacan por todos lados, al Seba González de Monte que va a parar a la tierra, va a perder muchísimas ubicaciones, ha cambiado la punta de la carrera, el Nico quiere ser segundo, Tomás Bergalo manda, es lo que iba a buscar Bergalo, va por la segunda ubicación el Nico, lo va a lograr, es segundo González, el Nico González, Nicolás González, ha quedado Sebastián en la tercera ubicación cuando venían cerrando la vuelta número 6, llevamos en los últimos metros, en el epílogo de esta carrera faltan un par de vueltas para ir cerrando la misma respecto del TC 4000, Gustavo, lo que hablaba Chayrano recién, la apertura reglamentaria para este año para el auto, para los autos. Torino y Dodge. Pueden cambiar de motor, algo que se utiliza en otros zonales con marcado éxito y acá ya se impuso, bueno, fue Chayrano el primero en hacer eso, correr con un Torino con motor Falcon en este caso. Y en este caso con la tensión del Pez Méndez, el de San Lorenzo. Bien, allí están, nos metemos de nuevo en esta final del 1400, que está muy buena por cierto, allí está la lucha, vienen apretados, vienen todos juntos en ese sector, van a ir a buscar la subida cuando allí se ha quedado detenido una máquina, me pareció que era San Contro, vamos a estar corroborando en definitiva, allí está la maniobra de sobrepaso cuando Tomás Bergalo buscaba la punta de la carrera y lo asediaban por un lado y por el otro a Sebastián González para arrebatarle los puestos de vanguardia. Se ha retrasado bastante Sebastián González, ahí viene Orcola también a buscarlo por adentro, se va a quedar con la ubicación Robledo, ya lo pudo pasar también, se va a la tierra el Nico González aquí, Sebastián digo, Sebastián González aquí entrando a la recta principal, perdió un montón de ubicaciones, el de Santa Fe, el de la Cordial, se ha retrasado mucho, allí está Bergalo, el Nico González, el flaco Robledo, el chico Orcola, el de resistencia en la provincia del Chaco. Sí señor, ahí vemos cuando se despistaba Sebastián González, una lástima, venía con un muy buen ritmo, venía como para quedarse con la competencia, obviamente el desgaste lo viene complicando, otro desgaste que vamos a ver si sufren los que vienen en la punta de la carrera, porque vienen con el desgaste habitual de estas vueltas. Y cuando pasen ofrente al control, después de cumplir este giro, le estarán indicando el cartel de última vuelta, allí viene Bergalo, que trata de sacarle, de no permitirle la succión a Nicolás González, en este caso el Nico que intenta el cuque, ahora es tercero, allí va Orcola por adentro, se le mueve el auto, pierde, con Robledo pierde, también con Demonte, vamos a ver si se puede recuperar, Demonte no logró en definitiva ir a buscar la posición, atención con el Nico, el Nico González que va, el Nico que va, intenta por afuera la cuerda, es para Tomás Bergalo, le hace la tijera, va por adentro, viene Garviglia luchando con la máquina que corresponde al flaco Robledo, allí está en vivo Orcola, viene también por adentro, Demonte viene Juan Marcelo Leche, no le alcanzó al Nico para buscar la punta de la carrera, pero lo va a intentar, le van a marcar la última vuelta, pasa por lo verde, la máquina del chico Orcola, allí está la lucha con Juan Marcelo Leche, donde miramos, mi Dios, esto viene espectacular, final del turismo Fiat Santa Fecino, por adentro se abre, la va a ir a buscar, indicarán la última vuelta de carrera aquí, al todo o nada, rendimiento excepcional del 128, que alista Tatuzzi Muniz, el de Chovet que conduce Tomás Bergalo con el tope de kilos, con 50 kilos viene dando pelea en la punta de la carrera, allí está Norcola, Demonte, lo estamos viendo, viene el flaco Robledo, adelante, el Nico González fue a la tierra, el Nico González fue a la tierra en ese sector, sí señor, ha quedado tercero el de Rafaela, que venía peleando la punta de la carrera, ahora respiro para Bergalo, que estira la definición del campeonato hasta la última, hasta el gran premio coronación, allí está precisamente la imagen, buscaba por afuera, lo llevó, lo llevó hasta la tierra, al Nico González, ha quedado con una ventaja tranquilizadora en la punta, trata de recuperarse el Nico, lo viene a buscar a Garbigli, aquí en el segundo escalón del podio, ya le queda poco, se termina la carrera, upa, cuando se tocaron González y Orcola, el Seba González y el chico Jerónimo Orcola, cuando parece que se queda González, no va más el de Santa Fe, se tocaron en ese sector, allí vienen luchando por el segundo escalón del podio entre Garbigli y Nicolás González Robledo de Monte, Juan Marcillo Leche, allí están pasando una a una las máquinas, la imagen nos muestra una vez más, cuando se tocan, se enganchan Jerónimo Orcola y Sebastián González, viene rumbo a la bandera cuadros, la lucha que continúa por la segunda ubicación, el segundo ahora es el de Rafaela, Nicolás González, cuando viene rumbo a la bandera cuadros, el 128 de color azul, el que atiende Tatuzy Muniz, en Chovet, está contento el grandote, prendido al alambrado, prendido al sector de boxes, va a caer la bandera cuadros, va a ganar, ganó, ganó Tomás Bergalo, triunfo excepcional. 252, San Francisco, Córdoba, Argentina. Gracias Gustavo, bueno, otra vez hizo su trabajo, Paul, serie y final, sumando todo lo que estaba en juego como en la fecha anterior, y bueno, irá a hacer lo suyo también en la última fecha, a jugarse su última ficha en función del campeonato, Tomás Bergalo, felicitaciones. Y sí, la verdad que vamos a ir a Rafaela, o a Paraná, no sé si se sabe todavía, la idea era descortar entre 8 y 10 puntos, creo que lo logramos, fue muy difícil, parece fácil, pero por momentos llegamos a estar quinto, sexto, y cada vez se me escapaban mal los punteros, y bueno, las cosas se dieron como queríamos y como esperábamos, así que muy contento por eso. Cuarta victoria en el año para vos, la tercera con este auto de Claudio Simonich, y llegaste al tope de carga de kilos del Astre con 50 en esta cita, se sintieron, me imagino, junto al calor. Sí, creo que al fondo de la recta se sentían los kilos, adentro no perdíamos tanto, obviamente que tendremos para mejorar bastante sin los kilos, pero bueno, nos queda ir a la definición del campeonato con los 50 kilos, y nada, dejamos agradecer al equipo, a mis compañeros que me ayudaron mucho, a mi papá, a mi abuela, a mi esponso, Reticaciones Bergalo, Galdo Automotor, STC, a Ferretería La Victoria, Sergio León, no sé si me faltó alguno, no me quiero olvidar de ninguno, nada, me he agradecido de todo eso y estoy muy cansado. Gracias, lo liberamos, que se vaya a descansar, que se vaya a hidratar, el de Presidencia Roque San Espeña. Nicolás González, vení por favor. Nico, felicitaciones, en un año donde debutaste en la categoría, en la segunda fecha de local en Rafaela, fueron acomodando el auto, cambiaste de motorista para esta fecha y estás adelante peleando. Sí, bueno, ante todo buenas tardes, felicitarlo a Tomás, bueno, a Cristian, por la gran carrera, ellos están peleando el campeonato, y bueno, tratamos de no molestar, y bueno, hicimos una linda carrera, que es lo más importante, teníamos que probar diferentes cosas para ver si el auto funcionaba, y creo que tenemos un gran auto, un gran chasis también, así que agradecido a todos los chicos que realmente pasan muchas horas dentro del taller. Un lindo año para vos, demostrando toda tu calidad conductiva, ganaste en el TCP, te estás peleando el campeonato, y ahora ya estás también ahí prendidito aquí en lo que es esta categoría, la segunda que haces en tu carrera deportiva este año, como para mantenerte en training. Sí, la verdad que es muy linda categoría, la verdad que hay que felicitar a la gente del turismo FIA, muy competitiva, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, obviamente, haciendo lindas maniobras con pilotos que nos vamos respetando, así que bueno, nuevamente felicitarlos a ellos, y a todos los chicos que trabajan, a toda mi familia, que realmente se bancan un montón de cosas, abajo del auto de carrera, y vamos a seguir trabajando. Bueno, nos vemos en tu casa, en el cierre de la temporada, en Rafaela. Dale, muchísimas gracias, un cariño grande a toda la ciudad de Rafaela, a todos los sponsors, y bueno, a todos los televidentes. Bien, lo despedimos a Nicolás González, y lo recibimos a Cristian Garbiglia, aquí llega el puntero del campeonato, que está defendiendo el 1, Cristian, bueno, una carrera dura, realmente, me imagino, con el calor, con los kilos de lastre, en el tope también, vos con 50 kilos, se sentían en el auto. Sí, la verdad que un auto muy pesado, desde que arrancamos el fin de semana, sabía que iba a sufrir mucho por eso, y bueno, hicimos un excelente final, faltando 5 vueltas, hubo un toquecito, hay una apretada, me pechan de atrás, se rompe el distribuidor, empezó a tomar temperatura el auto, cada vez fallaba más, y bueno, había que llegar como se pudiese, ¿no? Tu trabajo en esta temporada, más allá de lograr la victoria que necesitabas en la fecha con pilotos invitados para aspirar a defender el 1, es sumar a fuerza de podios, estás ahí adelante en el campeonato. Sí, veníamos a Terma a llevarnos todos, no se pudo, hubo muchos toques innecesarios, barrido de pista, y bueno, la verdad que, mientras sigan siendo así permisivos los comisarios, vamos a terminar como la otra carrera en Rafaela, que se destruyeron varios autos, la verdad que sería una lástima. Hablas puntualmente de la maniobra que te vas afuera con Bergalo. Sí, maniobras de barrio de pista, que no fueron solamente contra mí, sino contra otros pilotos también, que yo venía observando. El trabajo de González, realmente una lástima, que vas frenando a los otros autos para que pasen, eso me complicó bastante, también me retrasó, y bueno, hizo que en un momento llegara a quedar, no sé, estaba sexto, quinto, sexto. El auto se rompió, venía renegando mucho, y bueno, contento de poder subir al podio, sumamos buenos puntos, que es lo importante, llegamos con una diferencia realmente alentadora a la última fecha, sé que va a ser solamente cuestión de sumar, y lo mismo, vamos a hacer un repaso general del auto, vamos a ver de solucionar ese temita de lo que se rompió, y vamos a ir a avanzar, a la última carrera la vamos a ir a pelear. Nos vemos en el cierre del año. Muchas gracias, déjame agradecer mucho a todo el equipo de Juárez Competición, toda la gente de Córdoba que está haciendo melaguante, a mi viejo, toda mi familia, y bueno, toda la gente que me sigue. El campeón Cristian Garbiglia, cerramos el podio.